A la cárcel fueron enviados cuatro patrulleros de la policía del municipio de Palmira, identificados como Luis Alexander Álvarez, Joan Andrés Balanta, Carlos Freddy Caicedo y Jefferson Olalla por los delitos de secuestro y concusión. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el pasado 28 de septiembre del presente año los uniformados ingresaron ilegalmente a una estética ubicada en el barrio Parques de la Italia, indicando a su propietaria que el negocio era ilegal, puesto que supuestamente estaban llevando a cabo procedimientos estéticos sin los permisos correspondientes. La mujer fue retenida por varias horas junto a algunos clientes que se encontraban en el lugar y le exigieron 10 millones de pesos a cambio de permitir que continuara ejerciendo su actividad comercial. La víctima entregó el dinero y estos inmediatamente huyeron del lugar. Por determinación de un juez, los sujetos fueron apartados de sus cargos y enviados a la cárcel para responder por los delitos cometidos.